El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido hoy en Montreux, Suiza, ha acordado seguir adelante con el nuevo formato de la Liga de Campeones que entrará en vigor en la campaña 2024-25 pese al anuncio de creación de una Superliga Europea por parte de 12 de los clubes más poderosos del continente, independientemente de la pretensión de estas entidades de crear una competición casi cerrada. Dentro de tres años el principal torneo europeo contará con 36 equipos en vez de los 32 de la actualidad, estos se repartirán en cuatro grupos de nueve equipos que disputarán otras tantas liguillas. Los ocho mejores accederán directamente a octavos, los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados y los que acaben entre el noveno y el 24 puesto disputarán una eliminatoria a doble partido para completar los octavos. Después, la Liga de Campeones continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, el ganador o el subcampeón jugarán un total de 17 encuentros en lugar de los 13 actuales o incluso 19 si tienen que superar el playoff. Las cuatro grandes ligas, Inglaterra, España, Alemania e Italia, mantendrán cuatro clasificados de oficio. Francia, quinta actualmente tendrá tres aseguradas y el ganador de la Europa League de la temporada anterior también, así como un ganador de Liga Doméstica, con lo que se ampliará de cuatro a cinco el número de clubes que se clasifican a través de la llamada Senda de los Campeones. Las dos últimas plazas serán para los clubes con el mayor coeficiente de los últimos cinco años que no se hayan clasificado para la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero sí para la fase de clasificación de la Liga de Campeones, la Liga Europa o Conference League. También se cambiará de formato de forma parecida en la Europa League, ocho partidos en la fase de Liga, y a la nueva Conference League, seis partidos en la fase de Liga. Sujeto a nuevas discusiones y acuerdos, estas dos competiciones también podrán ampliarse a un total de 36 equipos cada una en la fase de Liga, precisa la UEFA. La clasificación para la Liga de Campeones seguirá siendo abierta y se ganará a través de la actuación de un equipo en las competiciones nacionales. La UEFA apunta que todos los partidos anteriores a la final seguirán jugándose entre semana, reconociendo la importancia del calendario nacional de partidos en toda Europa. La UEFA apunta que todos los partidos anteriores a la liga, La UEFA apunta que todos los partidos anteriores a la liga,